Mañana definiré el equipo que va a jugar y veré cuáles son las opciones, manejo esa posibilidad pero veremos si termina de convencerme para este partido, así que ya mañana tendré un poquito mejor el panorama para poder definir el equipo. Y la otra consulta, más allá de que es un tema casi ya cerrado, pero como el miércoles el técnico de Banfield también habló con el correr de los días, observando también lo que habló Crespo el miércoles, ¿qué crees de todo lo que se vivió el otro día y de lo que hablamos en los partidos fuera de Vestual? Mirá, no tengo mucho para decir, primero porque no lo escuché a Crespo esta semana, no sé qué habló, y segundo que para mí el tema terminó el mismo domingo, creo que si prestan atención a mis palabras el día domingo después del partido, para mí ese tema estaba cerrado, y ni siquiera yo lo di a conocer, porque yo no es que di a conocer o hice público una observación que yo había hecho dentro del campo, fueron los demás que hablaron, entonces yo me sumé, me preguntaron y me sumé, pero yo en ningún momento iba a decir nada o a hacer público o a hacer una denuncia en contra de lo que yo había observado en el campo de juego. Tengo mucho respeto por Banfield Institución, por su gente, por sus jugadores, y no me parecía seguir con el tema, más allá de lo que yo había observado en ese momento. Y para mí había terminado ahí, yo lo dije claramente, muchachos, esto para mí ya termina acá, después claramente, después se terminó, se continuó con este tema durante varios días en la semana, no sé qué se dijeron porque no estuve atento a lo que se dijo, y nada más, no tengo nada para, lo que dije lo dije el domingo y para mí terminó ahí, así que no tengo nada más para decir. Buen día, Marcelo, estamos para la Oral Deportiva. En los últimos dos partidos, Ignacio Oscoco fue parte del banco del suplente. ¿Tenés pensado que antes de San Martín de Tucumán, desde el arranque o mismo comienza a sumar minutos, si es que es parte de la lista de los convocados? Está dentro de la lista de los convocados y está haciendo, es una opción, pero después decido quiénes son los que van a arrancar el día domingo y, bueno, él está dentro de las opciones. Hace mucho tiempo que no juega y sería, a medida que yo lo vaya viendo mejor, que ya está mejor entrenado, que ya está teniendo mucha más participación en los entrenamientos, le iré dando minutos. Esa es mi idea. Marcelo, buen día. Te quería consultar, ¿qué equipos del fútbol argentino te gusta, cómo juegan actualmente? Y la otra es a Robert Rojas. ¿Lo descubriste vos en uno de tus viajes por Sudamérica o de otra manera conocieron al defensor paraguayo, que está jugando muy bien por lo que estamos viendo? Sí, perdón, ¿qué me preguntaste? ¿La primera? No, la segunda. Si a Robert Rojas lo descubriste vos, viste que viajaste por Sudamérica, fuiste a Paraguay, si no, mal no recuerdo, a Uruguay, a Chile. Sí. ¿Lo viste vos en la cancha y lo descubriste o lo descubriste de otra manera para que viniera? No, nosotros lo observamos, nosotros ya habíamos jugado con Guaraní hace un par de temporadas y lo habíamos observado y a partir de ahí hicimos un seguimiento, había sido un jugador que nos había llamado la atención y hicimos un seguimiento y cuando creímos que teníamos la posibilidad de traerlo, lo trajimos. Estábamos como para poder hacerlo y se hizo. Y bueno, está haciendo sus primeros pasos. No es fácil llegar y ponerse la camiseta arriba y jugar enseguida y él lo está asimilando de buena manera y lo está haciendo bien. Yo creo que todavía tiene mucho para crecer, para aportarle al equipo. Recién llega, o sea, es normal que esté viviendo un proceso natural de acople. Y la otra era en cuanto al juego, ¿qué equipos de fútbol argentino te gusta ver cómo se desempeñan, cómo juegan? Mirá, yo veo algunas buenas intenciones de equipos que por lo menos me entusiasman verlos. Los dos que están peleando el campeonato son dos de los equipos que por algo están peleando el campeonato y han hecho méritos para estar peleando el campeonato, como son Racing y Defensa y Justicia. Son dos equipos que han tenido momentos buenos en el año. Me parecen dos equipos entusiastas en cuanto a las formas, en cuanto a la búsqueda. Lo que nos sorprende más es lo de Defensa y Justicia, claramente. ¿Por qué? Porque con menos recursos y con mucho menos que perder, genera lo que genera. Me parece muy válido. Y bueno, Racing es un equipo que tiene un gran plantel y que tiene un buen entrenador y que ha mostrado en muchos pasajes de este campeonato que ha jugado muy bien. Y después ha ganado partidos también que eran importantes. Y ahora, en esta última instancia del campeonato, se va a definir. Me parece que va a ser una buena pelea de esos dos equipos para ver quién gana el campeonato. Marcelo, hoy me doy aquí, estamos en vivo para Directy Sports. Quería consultarte por la situación de... Y el otro equipo que empezó a jugar muy bien somos nosotros en estos últimos partidos. Lo asumo también porque me parece que está bueno reconocer cuando no jugamos bien, cuando no estamos pasando por buenos momentos. Y también está bueno reconocer cuando tenemos buenos partidos, como lo hemos tenido también en los últimos, sacando el de Banfield, que no fue de lo mejor nuestro. Pero los anteriores tres, cuatro partidos fueron buenos, muy buenos. Ya que estás, te pregunto con respecto a eso. ¿Qué es lo que más te gusta que tu equipo hace dentro del campo de juego? Mirá, lo que me gusta es que, en lo especular y que asumamos la... Que nosotros asumamos las formas de cómo queremos jugar, más allá de los rivales. De poder imponernos a partir de ahí del juego y de la postura del equipo. Y eso es lo que hemos hecho en varios pasajes de estos últimos partidos que jugamos. No lo pudimos mantener contra Banfield porque nos faltó por ahí un día más de recuperación después de tantos partidos que veníamos jugando. Y el partido con Banfield fue de mucha intensidad física, en el cual tres días anteriores también habíamos jugado un gran partido con Rosario Central. En Rosario. Y no pudimos sostenernos desde esa iniciativa. No pudimos tomar la iniciativa. Por ahí nos sorprendimos porque no pudimos tomar la iniciativa porque no nos dejaron tomar la iniciativa. Pero en general, cuando nosotros asumimos la iniciativa del juego, me parece que es lo mejor de River por varios pasajes del partido. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo. Porque nos basamos en eso, en las condiciones que nosotros ponemos en los partidos, más allá de los rivales. Y eso ha sido algo interesante dentro de las formas nuestras de juego. Y te quería consultar por la situación de Ezequiel Palacios. Si han tomado alguna decisión, si han hablado con el jugador, si se operará o no, y cómo está él. No, hay que ser prudente, como ya hemos repetido hace algunas semanas también, de acuerdo al diagnóstico médico, que ya ha sido preciso. Y bueno, ahora hay que esperar, nada más. Esperar y estar en un momento de reposo, ver cómo va evolucionando, de acuerdo al reposo que le dio el cuerpo médico. Y bueno, después esperar, no hay que ser, no hay que tener una postura de impaciencia, ¿no? Porque me parece que es justo lo que tiene que hacer y está bien resguardado. Entonces, es lo que tiene que hacer, reposo y esperar que los días y el tiempo vayan mostrando la evolución. Marcelo, buen mediodía. Justamente de esta cuestión, dentro de las intimidades que puedas contar, ¿cómo se toma una decisión de este tipo si hay o no que operar? ¿Quién la toma? ¿El cuerpo médico? El médico, claramente. ¿Él? Los médicos. Claro, porque, ¿sabés por qué te pregunto también? Porque, obviamente, lo más importante es la salud de Ezequiel Palacios, pero siempre por ahí, algunas veces, se terminan mezclando ciertos intereses. Los intereses, el principal interés es la salud de Palacios. Y los médicos son los que deciden situaciones en cuanto a su salud. Así que, los intereses quedan de lado. No tienen cabida los intereses cuando hablamos de la salud de una persona. Perdón, pero cuando se decide que el cuerpo médico operar o no, ¿el futbolista tiene decisión? Pero esa es una decisión médica. Vos podés tener una decisión, pero si los médicos tienen una clara referencia de cuál es el diagnóstico y cuáles son los pasos a seguir, hay que ser respetuosos de esa opinión, ¿no? No, no, no entiendo por qué. No, porque supongamos que... Supongamos en el caso que el médico diga, no hay que operar, y el futbolista dice, y yo prefiero operarme, por ejemplo. No, no, te preguntaba igual, ¿cómo se decide en esos casos? Yo fui futbolista y yo no estudié medicina para saber si yo tenía que... Por eso te preguntaba por intimidad, ¿cómo son esos casos? No, no porque haya algo raro ni nada de eso. No, bueno, el médico claramente tiene la potestad, ¿no? Por eso es médico. Ayer viste que a veces uno se enoja y se desenoja rápido respecto de ciertas situaciones. Yo te imagino un poco más tranquilo de aquel domingo que pasó en la cancha de Banfield cuando hablaste del fixture de la Copa Libertadores y hasta hablaste de los dirigentes que muchas veces no sabés para qué van a los sorteos, cuando el lunes finalmente Comebol decidió cambiar la fecha de la Copa. En el medio, y esto, si querés, hablando de intimidad, total, no nos escucha nadie. ¿Te llamó algún dirigente? O sea, después del domingo para decirte, o para decirte, Marcelo, ¿por qué dijiste lo dirigiste, los dirigentes y el sorteo? O no, la verdad que lo dijiste en un tono hasta de enojo, pero de enojo bien comprendido, porque la verdad no se podía entender cómo nadie se había dado cuenta en el sorteo que había una fecha FIFA de un partido de Copa Libertadores en el medio. Pero yo digo lo que siento, equivocadamente o no, me parece que no lo digo con deseo de herir a nadie y simplemente dar una opinión de lo que observo, lo que veo y nada más. Usted me pregunta, yo contesto. Y creo que he sido siempre así. Algunos lo pueden tomar mal, otros dicen, no, bueno. Pero hay cosas que tienen sentido común, que son razonables, que por ahí no están, que no son observadas. como esta fecha, esta superposición de fecha FIFA con semana de Copa Libertadores. Pero yo no lo decía solamente por los intereses de nuestro club, sino por todos los intereses de los clubes que jugaban esa misma semana y que seguramente más de alguno tendrá jugadores en selección. Entonces me parece que era una cuestión muy razonable. Es como decir que en Europa en fecha FIFA pongan una fecha de Champions. ¿Vos te imaginás eso o una cosa así? Y bueno, entonces yo creo que dije una cosa razonable. Después por ahí, el tono por ahí, bueno, no es el mejor. A veces no tendría que hablar después los partidos porque estoy medio... Y escucho cada cosa también que, viste, por ahí me sacan un poquito de lugar y tendría que controlarme, tendría que hablar menos claramente. Ya adopté la posición de hablar mucho menos. Me dicen, no te enojé, pero no es que me enojan algunas cosas que están mal. Entonces las digo. Y bueno, por ahí puede enojar a alguien, pero lo hago sin ningún tono de enojar, de que los demás se enojen. Solamente es una opinión, un pensamiento. Y como tengo la libertad de expresarme, trato de hacerla. Por ahí tendría que cuadrar un poquito más los tonos, por ahí. No, no, es más divertido así. Es divertido. Es divertido para ustedes que después hacen un show de todo esto y hablan horas y horas y horas, pero para mí no es tan divertido. Porque en definitiva yo quiero que las cosas mejoren, que todos tratemos de aportar algo para mejorar. Pues si uno se queja parece que siempre se está quejando. Yo me quejo porque quiero que las cosas intenten mejorar, pero no quiero ser el único que se queje. Porque me parece que había una situación en la cual la ameritaba que los clubes levanten la voz y digan, no podemos jugar, no se puede jugar una fecha de Copa Libertadores, en una semana de Copa Libertadores donde hay fecha FIFA. No se puede. No tenía razonamiento alguno. Pero bueno, a veces quedo también medio expuesto como si yo fuera el único que dice las cosas y yo no creo que tenga que ser así. Pero bueno, desde mi lugar trato de tener una opinión nada más y aportarla. Si puede ayudar, mejor. Y si no, bueno. Buen día Marcelo. Estamos en vivo para los más grandes por Radio Cooperativa. Te quería preguntar en alusión a algo que te había preguntado un colega recién. El tema de los refuerzos, específicamente por Rojas y por Suárez. ¿Estás conforme con la adaptación y lo rápido que se han acomodado a este River? Ellos mismos también lo decían el otro día. Lo rápido que interpretaron tu mensaje. Y a colación de eso también preguntarte por Carrascal. ¿Para cuándo lo podremos ver en el primer equipo y por minutos en primera? Sí. A mí yo estoy muy contento. ¿Por qué? Porque ellos, yo los observo y los veo que están bien, que se adaptan rápidamente. Que también hay, no solamente al día a día de este club que requiere mucho compromiso y requiere mucha atención. Sino que después en la cancha también se han adaptado rápidamente. Y eso es lo más importante. Que no solamente tengan buena adaptación afuera, sino que adentro de la cancha también puedan mostrar de entrada su calidad futbolística. Y creo que Matías Suárez como Robert Rojas han tenido la posibilidad de jugar y mostrar sus cualidades rápidamente. Y eso también es bueno para el equipo. Mucho mejor también para el entrenador. Que cuando vienen jugadores y no necesitan mucho tiempo de adaptación, vos sabés que podés contar rápidamente con ellos. Y después sí hay otras diferencias. Diferencias, por ejemplo, con Jorge Carrascal, que viene de otro fútbol, que viene de un momento de vacaciones mucho más larga, que bueno, estuvo mucho más tiempo parado. Y bueno, necesita otros tiempos. Y otros tiempos es trabajo, es acoplarse bien, adaptarse al fútbol argentino, al roce del fútbol argentino, ha jugado algunos partidos en tercera. Y todavía se le ve que tiene algunas cuestiones que mejorar en cuanto a lo físico. Y si no, después cometemos el error de por ahí anticiparnos y darle algunos minutos cuando todavía no está como para hacerlo. Y es un jugador donde también se está esperando verlo. Yo observo que hay mucha ansiedad y siempre me preguntan por Carrascal, Carrascal. Carrascal va a jugar cuando yo considere que está más o menos en una buena forma para sumar minutos, como lo hago con todo el resto de los jugadores. Algunos que vienen con alguna lesión, que tienen algún tema de Escoco, cuando recién hablaba de Escoco. Escoco hace cuatro, hace tres meses o cuatro meses que no juega con continuidad. Y ahora recién todas estas últimas semanas se entrenó con normalidad, ya sin ningún tipo de temor a la recaída, que ha sufrido algunas recaídas. Y bueno, esa confianza en él, en los entrenamientos, me va aportando a mí que tal vez ya tenga posibilidad de jugar algunos minutos cuando yo lo considere. Buen día, Marcelo. Marcelo Brachetti para Yo Bonito, estamos en vivo para la 94.7. Te meto en otro tema que tiene que ver, esta semana Leo Astrada hizo mención a que vos vas a dirigir la selección argentina, pero no lo hizo como una expresión. Es un problema, Leo Astrada. Sí, es una expresión, no lo dijo como una expresión de deseo, que calculo que en algún momento lo vas a hacer. ¿Te empieza a molestar que en algunos medios se hable con esta posibilidad de que tal vez en el corto plazo podrías llegar a ser el técnico de la selección? No, yo lo único que digo al respecto es que yo agradezco, porque es un elogio para un entrenador que lo vinculen con la selección argentina, sobre todo de pares. Pero yo lo único que me hago responsable es lo que yo digo y lo que yo hago. Después no puedo darme una opinión o hacerme responsable de lo que dicen los demás. La respeto como a todo el mundo. La opinión es una opinión y todo el mundo tiene ese derecho, pero yo no me puedo hacer responsable y no me puedo hacer cargo de opiniones ajenas. Marcelo, buen día para M990. Siguiendo un poco con el hilo de la pregunta anterior, ha vuelto a AFA un personaje emblemático como César Luis Menotti. Quería saber tu reflexión acerca de ello. Seguramente algún día pueda existir algún llamado y si tomarías un café con Menotti. Bueno, Menotti ha sido una eminencia dentro del fútbol, dentro de nuestra cultura futbolística. Y un tipo muy sabio. ¿A quién no le gustaría tener la posibilidad de tomar un café o conversar de fútbol con un tipo que tiene tantos conocimientos? Yo nunca tuve la posibilidad. No digo que no la pueda llegar a tener el día de mañana. Marcelo, ¿cómo estás? Dos preguntas cortas. Primero te pregunto por Julián Álvarez y por Sosa, digamos, ¿cómo los viste a su regreso? ¿Y cómo lo vas a ir llevando sobre todo a Álvarez, teniendo en cuenta que por ahí a fin de año tomó un protagonismo que lo llevó a ser casi el segundo delantero a tu consideración? Y que hoy por ahí tiene una competencia diferente, es un chico todavía. Y la segunda es, ¿cómo vas llevando vos cierta noción de eternidad por lo que lograste? Te lo pregunto porque hay muy poca gente en el mundo que puede tener ese tipo de sentimiento. Y te lo pregunto porque no sé cómo se siente realmente. Sí, respecto a eso último, no he tenido por ahí o no me he tomado el tiempo para posicionarme en ese lugar del que vos mencionabas. ¿Por qué? Porque estamos en un trabajo muy dinámico, donde la adrenalina de partido y competencia es permanente, entonces uno no se detiene a reflexionar sobre eso o sobre el hecho ya consumado. Entiendo que lo que hemos vivido es muy fuerte para todos y va a tener un espacio muy marcado en la historia eterna de nuestro fútbol y de nuestro club. Eso claramente no lo niego y ya lo he dicho, va a ser un lugar de privilegio donde pocos van a tener la posibilidad de quedar marcado para siempre. Pero después la cosa sigue y en ese andar uno siempre piensa y mira en el momento, mira la actualidad, mira lo próximo que viene. Y eso es algo que a mí me caracteriza, que es vivir de esa manera. No me gusta sentarme en un lugar donde solamente podría tener la posibilidad de observar nada más y ver cómo se desarrolla todo. Si hubiese sido así, hubiese optado por la posibilidad de irme a fin de año, en los cuales mucha gente se ha acercado a decirme, bueno, ¿por qué te quedás? ¿Por qué seguís? Después de esto, ¿qué hay? ¿no hay más nada? ¿Cuáles son los próximos desafíos? No es mejor haber cortado en ese momento, haberte separado para mirar las cosas de otra manera o buscar otra... Y yo sigo acá porque siento que estoy bien acá y porque deseo estar acá y porque me moviliza a seguir estando sentado en este lugar. Y no me detengo y por eso me enoja también de alguna manera que no sigamos pensando que para nosotros, para esta institución es un momento de mucha fuerza, de mucha buena energía que deberíamos intentar seguir consolidando. Es un momento para seguir consolidando, para seguir intentando la búsqueda del desafío siguiente. Y eso es lo que me moviliza. Es un momento... River Institución está en un momento para eso, para seguir y no conformarse. Aprovechar este momento de buena energía que hay, de ese poder que se siente dentro del seno de nuestro club y poder seguir siendo competitivo y no decir, bueno, hemos conseguido algo histórico y va a ser eterno y bueno, a ver, hoy hacemos la plancha, ahora vemos qué pasa. No me gusta esa posición y no me gusta observar que haya alrededor mío gente con esa posición. Entonces eso me moviliza.